Entre pilos de machetes, dos hombres se andan matando No les importa la vida, porque uno sale sobrando Les diré porque es la riña, es por María de los Santos Vivían juntos este niño, eran casi como hermanos Pero los volvió rivales, esta María de los Santos A los dos los engañaba, les juraba no se cuanto Aquella joven mujer, bonita y mancornadora Les daba amor a los dos, ella nunca estaba sola Pa' que no se dieran cuenta, como hacía sepa la bola En los filosos machetes, se dibujaba la muerte La gente andaba asombrada, esa tarde en el palenque Como gallos de pelea, los dos se daban a muerte Se escuchaba el alboroto, y Juan Antonio gritando Yo pa' que quiero la vida, sin mi María de los Santos Yo por ella doy la vida, no más digan dónde y cuándo Casi a punto de matarse, voltean a ver la mujer Ella se estaba burlando, le dio coraje a José Con los filosos machetes, le dieron a la mujer Quiero correr mi caballo, con uno de Sinaloa Que dicen que es incansable, se me hace que es puro guato Pero todavía se cree, el rey de todos los cuacos A ese caballo le dicen, el tigre por correloj Me alazan el potosino, le va a quitar lo hablador Y entonces se darán cuenta, que mi cuaco es el mejor Cuando quieran la carrera, yo no acostumbro a rajarme Porque también soy querido, aquí y en algo otras partes Si quieren correr conmigo, a mí no van a asustarme Tienes el pelo tordillo, los cascos ya bien gastados El gallo viejo en barbada, canta pa' que vean que es gallo Y así nomás tú relinchas, pa' que vean que eres caballo Si hay algunos que te temen, tal vez no sean sangre fina Quiero que quede bien claro, tú a mí ni el sueño me quitas Es mal, ya se me hace tarde, pa' medirnos en la pista También de dolor se canta, cuando llorar no se puede Si no la hubieras manchado, hubieras llegado a ser jefe Le echaste mosca a la sopa, y ahora apenas te sostienes En la historia de la humanidad Se había visto una cosa terrible Pero al fin tuvo que suceder Pero todo parece imposible Una mafia en el norte dejó La frontera en la historia del crimen Puras niñas menores de edad Solamente fueron secuestrando Las llevaban derecho a matar Y después las seguían torturando Las usaban para transportar Polvo blanco y demás contrabando Las mataban y luego después Las llenaban de coca por dentro Les sacaban hasta el corazón Pero no maltrataban su cuerpo La ambulancia lloraba al cruzar La frontera con su cargamento Con papeles falsos además Las pasaban al rumbo de teco Para ir las llorando Para ir las calles a sepultar Pero no demostraban sospechas Pero fueron hundiéndose más Hasta verse detrás de la reja Música Todo el pueblo alarmado quedó Policías y rurales queriendo Esa banda de mafia agarrar Y entregarlos por fin al gobierno Pero la hora ya se les llegó Uno a otro se están descubriendo Música Aprendieron la paloma Contrabandista ilegal La prendieron en Laredo Un agente federal Música El Laredo a Matamoros No se hablaba de otra cosa Se la tenían sentenciada Porque era muy peligrosa Varias muertes ya debía En la ciudad de Reynosa Música El día que la prendieron No se pudo defender Los agentes federales La llevan a Monterrey Y así paga su sentencia Ahora en manos de la ley Música Aprendieron la paloma En la ciudad de Laredo Famosa contrabandista Que ganó mucho dinero Y a los jefes federales Los hacía temblar de miedo Música Adiós bella palomita Tan linda como una rosa Muchos recuerdos dejaste En la ciudad de Reynosa En la ciudad de Reynosa Tu fama por ser valiente Y también por ser hermosa Música El día que la prendieron No se pudo defender Los agentes federales La llevan a Monterrey La llevan a Monterrey Y así paga su sentencia Ahora en manos de la ley Música Música Elenita se dio un tiro Solita se ha suicidado Música Elena Pedro quería Como él también Como él también la adoraba Música Pero su padre decía Que con él no se casaba Música Música Su padre rico ha sendado Muy pocas veces sincero Música Quería que ella se casara Con un hombre de dinero Música Pedro era trabajador Honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre No los dejaban pasar Música Elena dijo a su padre Con voz fuerte Con voz fuerte y decidida Música Si no me dejas casarme Mejor me quito la vida Música Las mujeres son valientes Y también muy decididas Y también muy decididas Por defender su cariño Llegan hasta dar la vida Música Música Otro día por la mañana Triste cantaron los gallos Música Lejos rumbo a la cañada Se oyó sonar un disparo Música Adiós Adiós mi madre querida Que Dios te mande un consuelo Me voy a quitar la vida Adiós también digo a Pedro Adiós todos mis hermanos Yo los espero en el cielo Música 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 Echenle terribles del norte Eso Música 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 En la casa de una dama Casi lo mismo pasó Música Música A cumplir con la misión Música Música En un pueblo panameño Se hace la presentación Música Música Un hombre muy poderoso Los dos carteles juntó Para que se conocieran Él fue quien los presentó Música 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 Y Colombia y el golfo No se vuelven a juntar El heredero de Pablo Se llama Juan Escobar Él no presunta al García El que honor se hace llamar Música 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 Al puerto de Matamoros, un cargamento llegó Era una carga pesada, un par de lo mejor En tierra estaba Olipecas, hicieron la operación El que recibió la carga, el junio se hace llamar Le dijo a toda su gente, no hay nada que preguntar Descarguen el bandadito, ese gallo es de confiar No necesito decirles, el hombre que la mandó Ya saben de quien se trata, hay que gozar lo mejor Si vino desde Colombia, no más hay un valedor Cali, Colombia y el Golfo, hoy se vuelven a juntar Pero hoy son los herederos, los que van a gobernar Son los juniors de la mafia, a los que gusten mandar Los dos eran de guerrero, venían de tierra caliente Donde hay mujeres muy bellas, también hay hombres valientes Venían hacia la frontera Cecilio y el Güero Fuentes En un último modelo, su viaje iban preparando Son más de 40 kilos, los que iremos ir cargando Y para evitar problemas Nos iremos preparando Cecilio y el Güero Viajaron toda la noche, sin que nadie sospechara En cada estado que entraban, las placas ellos cambiaban Cecilio le dice al Güero Ya se acerca la llegada Al entrar a Tamaulipas, las placas también cambiaron Pero adelante ya estaban policías, también soldados La agresión se separará Con balas les contestaron Rifles de largo poder y metralletas sonaron Les volaron una llanta Y ahí quedaron tirados Se oían gritos de dolor En medio de los disparos En medio de los disparos Y en medio de los disparos Y en Tamaulipas, Murielo Al parqueadero en la arena Dijo asustado Rosales En una Homer del año que se miraba intocable Llegaron dos de Oginalda Que parecían federales Con pistola y carriera Y en la mano un celular Se bajaron de la Homer Mandaron a ser especial Y por si fuera muy poco Traían un perro alemán Entraron al club la arena Y dieron tos de volada Con un apetito bruto De darse una emborrachada De puros verdes de a cien Traían la cartera hinchada La cantinera enseguida Los atendió con esmero Les dio una mesa privada Que les quedó muy al pelo Con la mesera especial Que parecía una modelo Se dieron gusto de sobra Con un estilo padrote Rodeados de puras damas Tomaron toda la noche La arena estaba y ardía Con los terribles del norte Los que vieron lo bonito Como lo dijo Rosales También pensaron lo mismo Creían que eran pedroles Pero eran dos ganaderos Teofinaca y Ciudad Juárez Teofinaca y Ciudad Juárez Martina y Laura Martina y Laura se unieron Y se fueron a Chicago Porque allá se conocieron Y aquel amor no duró Porque surgieron los celos Martín era muy hermosa Martín era muy hermosa La aurora trabajador Martín era muy hermosa Pero a Martina se helaba Ya con su mismo patrón Ya con su mismo patrón Ella le decía llorando Nunca te he engañado yo Sus sospechas aumentaban Un día se fue a trabajar Con la mente envenenada Con la mente envenenada Se regresó para espiar Sus padres sin saber nada Lo habían ido a visitar Seguro de sorprenderlos Se asomó por la ventana Cuando miró Cuando miró Que dos cuerpos Estaban sobre su cama De su tres cincuenta y siete Les tiró toda la carga Martina Martina salió gritando Y dijo al mirar la sangre Martina salió gritando Y dijo al mirar la sangre Música Acababan de llegar Acababan de llegar Dormían cansados del viaje Música Ya después que los vio muertos Llorando los abrazaba Música Perdónenme papacitos Los celos ya me mataban ¿Para qué quiero mi vida? Y se dio tres puñaladas Música En aquel pueblito 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 Chiquito Ahí se quedó Mi amor Música Desde chiquitos Nos conocimos Y al ir creciendo Me enamoré Música Con sus caricias Y con sus besos Con sus abrazos Fui muy feliz Música Hoy ni sus besos Ni sus abrazos Ni sus caricias No soy feliz Música En aquel pueblito 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 Chiquito Ahí se quedó Mi corazón Música Música Está dormidita Está muy solita Está sepultada Está sepultada En aquel panteón Música 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 En aquel pueblito En aquel pueblito Pueblito Chiquito Ahí se quedó Mi corazón Música 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 Está dormidita Está muy solita Está muy solita Está sepultada Está sepultada En aquel panteón Música Música De esas que nunca se raja No le temen A la muerte También mueren En la raya Música Música Mujeres que son valientes Además de ser bonitas, como lo dice el corrido La tragedia de Lenita, solita se suicidó Allá en la hacienda chiquita Nunca podrán olvidar A Camelea la Tejana, la paloma de Reynosa Nacida en Guadalajara, la ahorita era de la hacienda Margarita de Tijuana También la pancha Machete Sus recuerdos ha dejado Siempre la recordará Corriches del otro lado Tenía apenas dieciocho años Cuando cruzaba mojado De California era Inés Traficaba hierba mala Por todo el estado Ya la tenían exhortada Se mató allá en Sinaloa Cuando en la gris se escapaba Vuelen, vuelen pavos reales Fallan y lleven recuerdos Unas ya están descansando Otras se encuentran huyendo La mecha sigue prendida Una a una van cayendo Llegaron dos pistoleros Con la muerte en la mirada Los dos eran criminales Eran matones de paga Revolveres, asesinos Que les son fiel a la mafia Venían dispuestos a todo Fuera, matar o morir Como lo indica la mafia Mueres y dejas vivir En esto no se perdona Son misiones a cumplir Cuando llegaron al rancho Rosalba los recibió La hija del sentenciado A los dos les preguntó ¿A quién buscaban? Señores Yo soy Rosalba de Alión Puro terrible del norte, compa Eso Ella demostró la imagen De una mujer inocente Al ver que venían armados Pudo descifrar la muerte Fingiendo ser una dama Pa' jugueteer con la muerte Esa blanca palomita Se convirtió en una fiera Pa' doblegar Pa' doblegar dos pistolas Otra mujer con agallas Salió de tu madrigal Por defender a su padre Se convirtió en criminal Pa' doblegar dos pistolas Pa' doblegar dos pistolas Pa' doblegar dos pistolas Pa' doblegar dos pistolas Y Joaquín se veía complacido Por ser el marido De aquella mujer Pero el tiempo se pasa volando Y Joaquín pronto cuentos se dio Que Rosita tenía un amante De mucho tiempo antes que la conoció El trabajo que Joaquín tenía Era constantemente viajar Y Rosita no perdía un instante Buscaba a su amante y su amor disfrutar Una tarde que volvió temprano En su casa Rosita no halló La buscó y la encontró con ese hombre Por lavar su nombre a los dos los mató A la cárcel lo llevaron preso Por matar los que fueron en pie Es mejor el vivir encerrado Que ser engañado por una mujer Los vientos de Sinaloa Soplan con olor a muerte Las vidas sacrificadas Están todavía pendientes Según sigan la venganza De la familia presente Ellos no se imaginaban Que la muerte andaba cerca Pues los traían en la mira Como gente sospechosa Para luego asesinarlos En forma muy alevosa En unos cuantos minutos Estaban en la emboscada Cayendo de a uno por uno Al sonar de las metrallas Quedando bien masacrados Con una lluvia de balas La muerte de los Ponseca Es cosa muy misteriosa Dicen que hay gato encerrado Y no se sabe la cosa Los mataron a mansalva Su venganza fue asombrosa Pero no se han dado cuenta Que anda rondando la piedra Anda midiendo el terreno Atacará cuando él quiera Seguirán saliendo bastos Mas no se sabe la hora De las tierras potosinas Salieron por la ilusión Tenían Alfredo y Alberto Buscando un mundo mejor Pero una mala jugada El destino les cambió Cruzaron el río Bravo Y juntos de revisión Pasando por el encino Burlando la inmigración Aquellos dos ilegales Mala suerte les tocó Ellos venían muy contentos Porque lograron cruzar Alfredo le dice a Alberto La hicimos hay que llegar Ya quiero llegar a Houston Pa' ponerme a trabajar Cuando nos toca Nos toca Esa es la pura verdad Aquellos dos ilegales Ya no lograron llegar Murieron atropellados En un camino rural Un hombre quiso salvarlos Pero ya no lo logró Don Esteban Quintanilla Rancheros de la región Los vio morir con tristeza Se le partió el corazón Por el camino rural 2295 Por la rama del mezquite Un rancho muy conocido Ha muerto Alfredo y Alberto Aquellos dos potosinos Han muerto dos ilegales Pero descansan en paz Hasta el panteón de su tierra Nos llevaron a enterrar Pero muchos otros mueren Y no regresan jamás De allá de Puerto Vallarta Una carroza viajaba Con el cuerpo de un turista Y una mujer que lloraba Y una mujer que lloraba Que habían cruzado Jalisco Se dirigían al Chihuahua El chofer de la carroza Le recordó una vez más Por allá hay muchos retenes Y nos tienen que checar Tu fin que es llanto y tristeza Pa' que nos dejen pasar Pa' que nos dejen pasar Ya casi llegando a Juárez El camino hacia una y Griega Estaban los federales A ver Pa' ver Lo que llevas A un cuerpo Y a su mujer Son residentes de Texas A la mujer A la mujer investigan Ella no hablaba español Les muestran los documentos Y entiendo un grande dolor Pero aquel perro entrenador Él fue el que los delató Le ladraba el perro al cuerpo De aquel pobre americano Para introducir la droga La vida le habían quitado Lo prepararon por dentro De polvo lo rellenaron También era traficante El chofer de la carroza Y del muerto no era nada La que fingía ser su esposa Y hoy paga por este crimen Y por traficar la droga Y por traficar la droga Música 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 Gracias.